Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente Panamá y América Latina. El siglo XXI llegó, ya estamos en las postrimerías del año 2023. Sin embargo, hay docentes universitarios que están utilizando las mismas estrategias del siglo XX en el contexto áulico para el desarrollo de sus clases. La formación en competencias del docente universitario tiene que dar un giro de 180 grados a cómo estaban en el siglo XX las ponencias en el contexto áulico. Hoy día, el docente universitario debe cumplir por lo menos con los siguientes parámetros. Uno, organización. El docente universitario que desea formarse en competencia debe planificar su clase exhaustivamente. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar a un contexto áulico a improvisar, a echar cuentos de hadas. No, el docente universitario en formación en competencia debe planificar su clase. Además de planificar su clase, debe seleccionar los objetivos, los contenidos disciplinares Y también, el docente universitario formado en competencia. Debes, de la gama de contenidos que le ofrece el programa, el docente universitario formado en competencia debe expurgar, debe seleccionar los contenidos más importantes. Otro aspecto que debe considerar el docente universitario formado en competencia es la presentación que va a dar frente a su clase. Las explicaciones que debe dar este docente universitario debe ser lo más comprensible posible y para ello debe montarse en el carrito de las TICS, debe montarse en el carro de las tecnologías, debe actualizarse en el uso de las diferentes tecnologías que hay hoy día para poder desarrollar una clase. Ya basta de la clásica Magister Dixie, eso es del siglo XX y el siglo XIX. El docente universitario formado en competencia debe montarse en ese carro tecnológico que sirve para muchas cosas para facilitar el desarrollo de su clase. Otro aspecto importante que debe tener el docente universitario formado en competencia es relacionarse de manera constructiva con sus estudiantes, no podemos permitir que haya islas en el aula. Hay diferencias individuales, sí, pero el docente universitario debe estar atento para establecer una relación con sus estudiantes, una relación de entera confianza, una relación de transparencia, para que sus estudiantes, sus participantes, como quieran llamarlo, puedan desahogarse con él y en esa relación prístina poder desarrollar todas las situaciones que se den en el aula de manera cristalina, de tal manera que este docente universitario pueda ser un amigo de sus estudiantes, en vez de un ogro, de un monstruo como existen en algunos lugares. Otra situación importante que debe tener todo docente universitario formado en competencia es la de orientar, la de tutorizar a los estudiantes. El docente debe ofrecer tutoría, el hecho de que cuando yo desarrollo mi clase, mi contenido, 20, 25, 30, 40 estudiantes que tenga, 1, 2 o 3, pueden quedarse un poco rezagados por lo que explicamos anteriormente de las diferencias individuales. Ahí es donde entra en papel la tutorización. Yo como docente universitario debo estar plenamente convencido que todos los estudiantes no tienen las mismas condiciones en sus hogares. Hay variables que hacen que 1, 2, 3 estudiantes no estén al nivel de los otros. Entonces, yo tengo que tutorizar a esos estudiantes para que no se queden rezagados. Si es lo que yo deseo, porque a mí me pagan por enseñar y no por fracasar. Y otro aspecto que debemos mencionar es la evaluación. La evaluación de los aprendizajes por Dios en este 2023 casi finalizando. Debe ser por aprendizaje, por competencia. Ya basta de estar evaluando aprendizaje por objetivo. Eso es del siglo XIX y del siglo XX. En este siglo XXI, ya culminando el año 2023, el docente universitario debe plantearse, debe implantarse el chip de que la evaluación debe ser por competencia. De esta manera, nosotros vamos a llevar la educación en los centros universitarios a un nivel más ameno para los participantes, a un nivel de más cognición, de más agarre cognitivo por parte de los estudiantes, porque hacemos más placentera nuestra clase. Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente.